Feliz domingo queridos hermanos y hermanas, feliz domingo de la Santísima Trinidad. No estamos celebrando una verdad abstracta, no, estamos celebrando un hecho, un acontecimiento que el Dios vivo y verdadero, el Creador del cielo y de la tierra, se nos ha dado a conocer. Y eso para nosotros es maravilloso, porque justamente hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios vivo y verdadero. Ese Dios que se nos da a conocer como comunidad de personas, como familia. Dios es amor, es amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si hemos sido creados a su imagen y semejanza, en ti, en mí, en nuestro ADN espiritual, está justamente esta llamada a amar y a ser amados. Importante aprender del Dios vivo y verdadero, que es unidad en la diversidad. Y en estos días tan difíciles que estamos viviendo, hemos de aprender esto, a vivir en la unidad, en medio de nuestra diversidad. Y además, en la Trinidad no hay celos. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo al Padre, ambos se entregan en el Espíritu Santo. Ojalá que aprendamos que la vida la realizamos no compitiendo contra los demás, sino viviendo unidos en el amor para ser verdaderamente una expresión del Dios que nos ha creado. Demos gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Feliz domingo.